Bueno, día 7 de junio, empezamos en la uña El día más o menos como ayer Si tuviera una vaca, la traería este prado Armados hasta los dientes, aparecen perros Palo, piedra, más piedra, más palos Uy, uy, que ha salido un poquito de sol Pero se va de un momento a otro, mirad aquí A 50 metros del vídeo anterior Y mira Ya ha abierto más Es que giramos aquí a la derecha Es que con la hierba te quedas clavado Aunque ya no Alambre electrificado Hay que coger de aquí del plástico para que no te dé calambre No, que va, toca Toca Anda listo, toca, toca De unas baterías que ponen en la punta Un poco pesaca, para allá triadero Menos mal que llevamos guía hoy Vaya bajadita Vaya subidita ¿Qué vamos a hacer? De las buenas Esto debería ser muy bonito Mira Aquí se ve una montaña Se quiere distinguir Junto con esta Pero Madre mía Y nos lo queríamos perder Decíamos A ver la bajada Ahora, ahora la bajada Todo barro Todo barro y mira Para escurrirse Santi, anda Enróllate Un poquito de sol Joder, ahora que paramos a comer Se va a poner a llover Y la casa está cerrada O sea, que nos da igual Huele a ferodo Si me marca por aquí Si me marca por aquí Duero, no, tampoco para atrás No, tampoco para atrás y ahora nos quedan 20 kilómetros y tenemos que subir por allí con niebla, así que hemos decidido que venga el coste de apoyo y que nos recoja que mañana será otro día y ahora nos ha parido el coche a Posada de Valdeón donde hizo el reportaje del Carieja con el Zapatero y le subió por ahí a la montaña y esto es el centro de turismo rural Pico de Europa que tiene cabañas y tiene hotel mira que acogedor, mira para que veas la montaña y todo te pones aquí y no la veis pero... pero ahí está tapada con la niña mira un ordenador como el mío ah no, si es el mío hasta ahora venga, dale y esta es la habitación el baño muy chulito muy grande también el abril la cama la lámpara y las vistas y las vistas bueno la foto anterior es el hotel donde estuvo Zapatero cuando hizo la ruta esta con el calleja ruta alcares ruta alcares con cebo seis a ver, tened cuidado donde metéis los pies que no se ve un pijo ¿estáis seguros que es el hotel por aquí? ¿estáis seguros que es el hotel por aquí? 8 de junio hoy ha amanecido con solecito volvemos a Oseja a continuar la ruta que dejamos allá por la tarde este hotel tiene también estas casitas de madera bungalow donde podéis pasar un día agradable hoy caloscito hoy tengo los ojos blancos vamos al puerto de panderuelas por este caminito tan bonito la senda del arcediano por ahí va la carretera ahí va la carretera ahí va la carretera que nos ha dejado en Oseja y nada más la trampa del día cuando no es por una cosa cuando no es por una cosa es por otro Menos mal que no hicimos esto con niebla Ayer, porque si no, no hubiéramos podido ver estas vistas Este es el río Cares Y otra vez en Posada de Baldeón, con los pies congelados, los estamos calentando aquí en la farmacia Si, muy seguro Nunca necesito de preparación Si, nunca falla Muy bien Las tres menos cuatro, vamos a comer y de paso descansamos un poquito Hemos subido aquí una carretera que fíjate ¡Gracias! 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 Última subida al día Horcada de Balcabao Fuente de esta allí enfrente Pero no vemos nada Se ha echado la niebla Está subiendo por aquí Oye, Spielberg, mueve muy deprisa Bajadita hasta Spinama ¡Gracias! 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 ¡El guapo! No amor Ahora Tres cuarentes A las 6, ¿sabes que a las 6 estáis? Yo lo he hecho A las 22 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 Me he quedado al lado, bajando la montaña, esta a los cojones. Pero ya, nos queda 4 kilómetros de carretera. A ver si no estoy de reservar, esta es la última trampa ahora. Pues si no lo conocéis, esto es Fuente D, por donde te sube el teleférico. Por cierto, ¿dónde está el cable? Ah, sí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí.